El movimiento estudiantil está más vivo que nunca y ante las permanentes amenazas a la educación pública que está afrontando hoy por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, esta noche saldrá a las calles de Cali. Según los organizadores de la marcha de Antorchas que partirá de la Universidad del Valle a las 6 de la tarde, la idea es develar el engaño del gobierno frente a un derecho tan fundamental como es la educación de todos los colombianos. Queriendo decir que la educación va a ser pública, va a ser gratuita, por el contrario en un estudio minucioso de su nueva propuesta de acuerdo por lo superior 2034 del dinero insuficiente que le transfiera a las universidades públicas, pues lo que vemos en la realidad es que quiere acabar con la universidad, no quiere que más personas se eduquen, quiere educación barata y dada por los privados. Pero además con un falso, digamos, promesa, 10.000 becas, 10.000 becas que no son becas porque son créditos en el ICTEX y si el estudiante no rinde académicamente o no, o se sale de la universidad tendrá que asumir esta supuesta beca que es un crédito a través del ICTEX. En Cali la marcha aglutinará a los estudiantes de las universidades públicas y privadas. Es una movilización de antorchas que se llama presupuesto para la universidad pública, un verdadero vía crucis. El objetivo de esta movilización es denunciar que las universidades tienen un problema financiero, que Santos debe dar más presupuesto y en tercer lugar que no estamos de acuerdo con su política pública, acuerdo por lo superior 2034. Los estudiantes esperan que la policía respete el derecho a la libre movilización pacífica e invitaron a la ciudadanía a sumarse a las exigencias de una educación gratuita y de calidad. Esperamos que el día de hoy se movilicen no solamente miles de estudiantes, profesores, trabajadores, sino también que esperamos que la ciudadanía caleña y en general Vallecaucana se sume a esta movilización porque es la defensa del patrimonio, que en este caso es nuestra universidad del Valle. Todos están cordialmente a participar de la movilización y a respaldarla. La marcha recorrerá la calle Quinta hasta la carrera 66 para regresar por la avenida Paso Ancho hasta la Universidad del Valle, donde se realizará un concierto con diferentes artistas invitados.